Acá estamos con cebita, otra más que se da Que lo parió que se pone loca, está loca la comadreja Está peleadora está, punto para arriba después ¿Han andado? Si vos vieras a donde se enganchó no me crees Se enganchó de abajo de la mandíbula ¿Vale? 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 me ha quedado el labio está linda esta, está más linda otra tornazol que será muy linda y otra que vuelva al agua risata agarra el calla o algo así te la puedo grabar ahí ahhh todo el lula ahhh cabecea ahora viene jarni jajaja jajaja tenes boas? si jajaja si no jajaja ay y ahora me quedo boquita abierta jaja pancita negra como la otra A veces unos tiros obligatorios Ahora ahí, mostrame la it Ahí está Dale Ah, loca vieja Acá estamos Una tornasol A ver si la pueden ver ahí Te lleva, sí Ah, se la puede sacar por este lado Ah, loca vieja Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, sí No se prende un agua, ¿eh? ahi esta muy bien dijeron los brasileros, vai para vida otra que se fue cansadita, se fue para el fondo gracias por ver el video Gracias.